Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hacer. Dice que la palabra del señor en esta. Mujer virtuosa. Bien lágrima. Donde sobreestima, sobrepasa largamente. A ver las piernas por siempre. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Él da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca aladana y niño. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y acogida a su familia. En relación a sus criadas. Considera la hereda y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe después a sus lomos. Y después a sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a las vueltas. Alarga su mano al pobre. Y extiende sus manos al mereceroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Entre toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino, fino y cúrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Donde se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende. Y las infras al mercadero. Fuerza y honor son sus vestiduras. Y se ríen. Pero por la llena. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considere a los caminos de su casa. Y no come el pan. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. Como el que teme a Jehová. Esa será la bala. Date el fruto de tus manos. Que hablan en la puerta de su ser. El Señor bendiga tu palabra. Gracias Señor por tu palabra. Cuando la leemos es clara. A nuestro entendimiento. Y a nuestra forma de ver como tú quieres. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Nosotros. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Mujer vincosa es el tema de esta mañana. Cuando nos acercamos al tema. Hoy día de las madres. Tenemos que recordar. Reconocer. Que no podemos hablar de otra. De otro aspecto. De la naturaleza de Dios. Que no sea. La naturaleza maternal. De nuestro Señor. Nuestro Señor. Dios creador. Cuando crea a la mujer. La creó a su imagen y semejanza. Porque siempre pensamos que Dios creó al hombre. Y como que obviamos un poco el aspecto de la creación de la mujer. Y de la función. Que Dios le delega a la mujer. Cuando vemos a la mujer. Cuando vemos las particularidades de una mujer. Cuando vemos. Las capacidades de la mujer. Cuando vemos su desempeño dentro de la historia de la humanidad. Podemos ver. Que Dios le dio a la mujer. Parte de su imagen y de su permanencia. Porque a veces queremos ver a Dios. Y quiero romper con ese esquema. Romperlo. Me estoy dando un poco. Romper con el esquema. Del Dios varonil. Hombruno. Que nosotros tenemos. El Dios hombre. Dentro del texto bíblico. Vemos el aspecto. Del Dios creador. Del Dios guiador. Del Dios hombre. Que se manifiesta la humanidad. Pero obviamos la parte. Emocional. Sentimental. Afectiva. Que Dios le da a la mujer. Y que nosotros hoy día. Tenemos esa bendición. Y la tenemos a través de la mujer. ¿Cuántos tiene su esposa aquí con usted hoy? Levantela, amor. Pero levantela, por favor. ¿Qué está pasando? Está como un generador. Muy bien. Mírala, mírala. Mírala. Su esposa trata de verla. Mírala. Dígale. Dígale. Qué hermosa te ves. Dígale. Bueno, no es que se abrazan y eso. Es que se lo digan. Tranquilo. ¿Saben por qué he hecho eso? Porque no vemos en la mujer la monstrua de Dios. Cuando leemos el texto de Proverbios. Proverbios quiere resaltar en medio nuestro la experiencia de la mujer y de las cosas que hacen la mujer. No solamente la llama virtuosa, sino que nos dice por qué es virtuosa. Nos dice por qué es virtuosa. Y hace un resumen, al final, en esos últimos versículos, donde nos define particularmente por qué es virtuosa. La virtuosidad era lo más grande de los primeros siglos de la historia. Era lo que quería alcanzar todo el mundo. Era lo que el filósofo quería alcanzar. Y quería decirle a la gente que tenían que lograr virtuosidad o lograr la virtud máxima. El texto de Proverbios le da una particularidad de una característica intrínseca a la mujer. Y dice que es mujer y esposa. Qué bonito, ¿verdad? Cuando vemos cómo el Señor inspira al escritor, al proletista, para categorizar los aspectos importantes de la mujer. Ahora, la mujer es virtuosa porque Dios le dio esa particularidad o porque nos ha demostrado que lo es. Por la capacidad de ser madre, de procrear en telérico. Yo creo que hemos avanzado mucho en la ciencia. Yo creo que hemos avanzado en la tecnología. En la era espacial. Hemos desarrollado las matemáticas, las físicas y las químicas. Yo creo que hasta nuestra capacidad máxima. Pero nunca vamos a ver a un hombre poder entrar a ti. Yo creo que hay una cosa particularidad. Yo creo que es muy importante. Digo, pero tengo en el vientre. Si no podrás entrar, pero luego te den el vientre. No puedo poder cargarlo. Tengo ahí. Y ligarlo aquí dentro de la barriga. Y no es la mía, que es que estoy gorda. No es la mía, que es la mía, que es la mía, que es la mía. No es la mía, que es la mía, que es la mía, que es la mía. Y yo le da esa capacidad de poderlo tener ahí. Y ya en los nueve meses para poderlo tener. Poger las patas que dan los bebés. Le hablamos al bebé. Tenemos esas características ahora y todo eso. Poderlo ver a través de la tecnología, de los homogravistas. Pero sin buscar ni con esas cosas, podemos ver los bebés. Ahora los vemos casi completos, las figuras y todo eso. Y después usted ve que ese bebé sale. Y ese bebé busca a su mamá. Y comienza a llorar. Y se lo pone en el pecho a su madre y deja de llorar. Eso es hermoso. Eso es un mirado. Pero como que lo vemos con tanta naturalidad que no nos impactamos por ese mundo. Recuerdo el cántico adicto Lara. Cuando nace una criatura más, podemos ver la magnitud del poder y la majestad de Dios. Cada vez que nace una criatura más, podemos ver la esperanza de que Dios trae su majestad. Cuando el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y simplemente entra la obra del Señor, lo vemos. Esa particularidad de la mujer. Pero mire, eso viene de Dios porque Dios le dio esa capacidad. El ser humano no la adquirió como tú propio. Dios se la da como parte de su imagen y de su semejanza. El amor de la mujer, el amor de la madre, se manifiesta en todas las manifestaciones de jamás a los otros hermanos. Mujeres que se levantan temprano, comienzan el día a pescosas, a vizuelas y a cubetas feitas. Mujeres que se levantan, otras no, pero las que se levantan temprano, a cocinar, un poquito de la mañana, a la fe. Aprender todo a pollo rico ya. Miren, es una bendición. Se prepara y se levanta a preparar el desayuno, el café. A su esposo, a sus hijos, a los desayunos. Usted las ve cargando lo que nosotros no cargamos. ¿Cómo se llama eso? La cuenta de la ropa. El caracto. El caracto, no sé el caracto. En casa se botó el caracto de 20 años el otro día. El caracto de 20 años, para cargar la ropa. Nosotros no vemos eso, como que no tomamos eso en cuenta. Nos tomamos en cuenta ese trabajo que hace la mujer. Cuando levanta a sus hijos por la mañana, cuando los tiene que vestir. Cuando tiene que peinar a las niñas. Eso no hace la forma a terminar. Cuando le prepara la lonchera al niño. O cuando el esposo se enferma, o su pareja, y tiene que cuidarlo. O sea, la laboriosidad de la mujer es parte de la naturaleza que Dios le regaló. Que nosotros los hombres no tenemos esa parte de la naturaleza. Estamos aprendiéndolo ahora, después de tantos hijos. Tratando de aprender a ser más afectivos, más emocionales, más hipócritos. Estamos tratando de aprenderlo. Pero no lo aprendemos. Ahora es un poco difícil, porque son muy fuertes. Muy rudos. Y somos los más poderosos. Hasta que los espectadores estíos empezamos a llorar. La mujer tiene unas capacidades que Dios le ha dado, que el hombre no tiene. Por eso es virtuosa. Por eso puede tener a su hijo o a su hija en el vientre. Por eso puede demostrar un amor que jamás nadie ha entendido. Porque se parece tanto al amor de Dios. La mujer, mi esposa, dice el texto de aquí de Proverbios. Proverbios. Es la que, en el reciclo 30. La que teme a Jehová, esa será la palabra. Para alcanzar la virtud completa como mujer, tenemos que tener a Dios presente primero. Tenemos que reconocerla. Y es muy interesante que en el texto del Salmo, podamos ver una alabanza, o una adoración, o una experiencia poética, escrita para la mujer, en un momento de la historia, donde la mujer no se tomaba en cuenta. El proverbista sí lo hace. Porque Dios quiere permitir que desde ese momento de la historia, se resalte la imagen de la mujer. La mujer, mujer virtuosa, ¿dónde está? Dice el texto, es la mujer que sobrepasa todo. Dice que el corazón de su marido está confiado. Que se levanta, que sus ropas están listas en la casa. Es la mujer que se preocupa por lo que, en este caso, habla de una mujer ama de casa, ¿saben? ¿Cuántas son amas de casa? Pero a lo mejor los hombres somos amos de casa. ¿Cuántas son amas de casa? ¿Cuántas son amas de casa? Claro que sí. Claro que sí. ¿Hacen estar a tu amas de casa también? ¿En la casa? Que de hecho, en la nave, que ya está en la casa, no está en la mano. Muy bien. Nada, muy bien. Pero ¿cuántas son amas de casa, que no trabajan fuera de la casa? Que las amas de casa tienen un trabajo, que es ser amas de casa. Aquí en el texto del proverbio, describe a las mujeres, que eran, en este momento de la historia, eran dedicadas a las casas. En nuestros años de décadas anteriores, las mujeres no tenían lavadoras. No había lavadoras. Lavaba en el río, a cartazo limpio. La ropa. A cartazo limpio en las piedras. Después cuando mejoró un poco la tecnología, le daban el jabón de castilla. El azul. Le metían el jabón de castilla, el azul. Y después, cuando la tecnología mejoró un poquito más, le daban la lavadora. La secadora, que tenía la secadora a él, a rodillo, que se le iba a rotar a él. Yo nunca la he usado. Pero me acuerdo de eso, de la secadora a rodillo, la pasada y la agua caía. La secadora a rodillo. Vemos el trabajo doméstico de la mujer. Claro, el hombre, y nosotros los hombres, los más hombrunos, yo le llamo, los hombrunos, nosotros tenemos que aprender las tareas domésticas de la casa, ¿sabes? Por ejemplo, tenemos que aprender a mapear, a lavarre, a lavar el baño, a lavar la ropa. Por lo menos a poner un huevo frito en mantequilla. A poner el huevo frito. A poner el huevo frito en mantequilla. Yo quisiera comparar un poco la experiencia de la mujer con... ¿Ya finalizaron ahí? Todavía. Basta mucho. Te quiero presentar un video. ¿Cómo van los videos que tengo ahí? Ahora. Todavía. Nada más cinco, nada más cinco. Sí, no, está bien. La mujer se compara con algunas expresiones dentro de la naturaleza y de actos que han ocurrido dentro de la historia también. Tenemos mujeres que han sido ejemplos a nosotros hoy día dentro de la experiencia de ser fuertes. Muchas mujeres fueron ejemplos dentro de la antigüedad y madres de cómo el amor de Dios se manifestaba a través de ellas. Tenemos a Esther. Tenemos a Ruth. La Moabita. Tenemos a Ara, que no podía concebir. Y pidió a Jehová, Dios, que le concediera la oportunidad de tener un hijo. Y son oportunidades dentro de la historia bíblica donde resalta a la mujer y a las madres con esa esencia. También tenemos la experiencia de Jesús cuando trató a la mujer. ¿Cómo la trató? ¿Cómo se expresó sobre la mujer? ¿Cómo la perdonó? Y vemos a Jesús también en la cruz, cómo se preocupó por su madre. Uno de los aspectos importantes que Jesús nos enseña es que él iba a la muerte y no iba a poder estar con su madre. Y cómo él se preocupó porque su madre estuviera segura y cuidada por Juan. En la clase comenzábamos hoy en culto y decíamos que es bien importante que la experiencia nuestra tiene que ser una experiencia de hacer todos los días el Día de las Madres. No puede ser un solo día. En la segunda semana de mayo tiene que constituirse en una alabanza y en una expresión nuestra diaria de elogiar a la mujer virtuosa. El otro día hablaba por la experiencia de nosotros los hijos. A veces le llevamos loción nuestro a nuestras madres para que nos lo cuiden. Pero vamos solitos, no llevamos un galón de leche a la casa. Ni siquiera media libre van con mantequilla. No hacemos eso. No lo hacemos. Si nuestras esposas, nuestras madres se enferman, no elogiamos su virtuosidad. Si no que las dejamos enfermas ahí, seguimos el signo de nuestra alabanza y a la diaria. Vamos a ver un video que expresa la expresión de una madre en un momento determinado. Es cortito, muy corto, pero hay que leerlo prácticamente. Vamos a ver ese video. Esto fue una historia real. Gracias. 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 La revista National Geographic publicó hace unos años un artículo sobre algo sucedido después de un incendio en el Parque Nacional Yellowstone de los Estados Unidos. El mismo de las caricaturas de Oso Yogi. Pero en esta ocasión fue algo muy real. Luego de que se apagó el fuego, los huertaboques empezaron a hacer la infección sobre los daños ocasionados. Uno de ellos encontró una impactante y extraña escena. Allá basé en el pie de un árbol una pequeña ave totalmente carcinada en una posición muy peculiar. No tenía la apariencia de que pretendía huir del voraz incendio. Cuando el que había luchado por su ira, sino que se encontraba parada con sus alas cerradas alrededor de su cuerpo. Cuando el guardabozque se inclinó para tocarla, tres polluelos vivos se mergieron del refugio de las alas de su madre. Él decidió no huir del incendio para quedarse a proteger a sus hijos indefensos. Ella sabía que no tendría la oportunidad de tal situación y era que era mejor protegerlos aunque le cueste la vida. Sabía que si se quedaban en el árbol las llamas y el humo podrían fácilmente matarlos a todos. Así que quizás los bajó de uno en uno y los envolvió para dar vida por segunda vez para que ellos puedan vivir. Tan solo imaginar la escena, la escena se me calcina la serenidad. La madre cubriéndolo, soportándolo, el voraz incendio, dandole paz y seguridad a sus pequeños polluelos, asustados. Ellos se sentían tan seguros debajo de las alas de su madre, que permanecieron ahí hasta algunas horas después de acabado el incendio. Cuando el guardabozque se acercó sintieron que era hora de seguir viviendo gracias al sacrificio de su madre. Yo creo que la comparación más descriptiva del amor de una madre es la descripción de este texto del Salmo 91. Yo creo que las madres están dispuestas a dar la vida por sus hijos. Y es el amor tan parecido al amor de Dios que fue capaz de hacerse hombre ir a la cruz del Calvario y morir con nosotros. Es el que protege, es el amor que da y sufre para que sus hijos y para que su familia sigan adelante. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los impotentes. Yo creo que el amor de las madres y de las mujeres virtuosas es el amor que se demuestra a través de la experiencia de la protección de madres que han dado vida por sus hijos. Yo creo que el amor de Dios es indescriptible en ese sentido. Vamos a ver este video que vamos a presentarles para concluir esta celebración y esta alabanza a la mujer y a la madre. Gracias. 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 Gracias.